¿Cómo se sabe mi sensación? Jonathan Heath Constable, subgobernador del Banco de México, Bansico, dijo que hay que darle oportunidad y tiempo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que su estrategia en la política económica de México comience a dar resultados. ¿Cómo se sabe mi sensación? A unos días de ser ratificado como nuevo integrante de la Junta de Gobierno de Bansico, Jonathan Heath subrayó el respeto del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que el banco está por cumplir 25 años de autonomía, por lo que dijo que el mandatario es un tipo de ancla porque garantiza la estabilidad económica de México. Tarde o temprano tienen que empezar a dar resultados de resultados, empezamos en un ambiente muy incierto tanto en lo externo como en lo interno, pero creo que el gobierno está muy consciente de eso y poco a poco iremos poniendo las cosas en su lugar y creando el ambiente para poder crecer más. Heath Constable, doctor en economía por la Universidad de Pensilvania y catedrático, aseguró que la administración de AMLO creará en poco a poco el ambiente para poder crecer más, y expresó que el gobierno de la Cuarta Transformación está muy consciente de eso. Jonathan Heath Constable, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en el análisis de la economía mexicana, fue ratificado por la Cámara de Diputados el pasado 23 de enero con 35 votos a favor, por lo que sustituirá a Manuel Ramos Francia, quien terminó sus funciones como subgobernador de Bansico hace dos meses. 35 votos a favor. 19. Con información de la razón, K. El Economista y Expansión Foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.